Buen día jóvenes, en la clase de programación y base de datos veremos lo que es el ciclo repetitivo desde para o for nosotros ya habíamos analizado y realizado algunos ejercicios con la sentencia while o mientras que ahora lo haremos con for desde para esta sentencia tiene la característica de ser un contador automático cuyas especificaciones le indicamos directamente su valor inicial su valor final y el paso o incremento de cuánto en cuánto va a ir aumentando o sumando su proceso aquí en la imagen vemos la simbología con el símbolo denominado preparación especificamos la variable que es igual al valor inicial coma el valor final y con coma el incremento o paso ascendente o descendente para una mejor comprensión vamos a desarrollar un ejercicio de ejemplo en el que también lo tenemos en nuestra actividad de la semana aquí me indica que debemos hacer un diagrama de flujo con la estructura for que imprima las cinco primeras potencias de 3 es decir 3 elevado a la 1 3 elevado al cuadrado 3 elevado al cubo así sucesivamente y aplicaremos la prueba de escritorio a nuestro diagrama de flujo bien elaboramos nuestro diagrama de flujo e iniciando con el símbolo terminal colocamos la palabra inicio luego dibujaremos el símbolo de preparación que es para nuestro ciclo for desde para colocaremos la variable contador que es la variable e con el valor inicial 1 ponemos el valor final que va a ser 5 y el incremento o el paso de cuánto en cuánto va a ir nuestro contador haremos entonces el proceso que nos pide el ejercicio encontrar la potencia de 3 elevado a el exponente que va variando de acuerdo al contador en este caso la variable e de exponente va a ir desde 1 hasta 5 una vez que el proceso se ejecuta vamos a hacer que presente en la pantalla el resultado ponemos la salida por pantalla luego el símbolo de nexo con la variable contador y las flechas respectivas finalmente al terminar el proceso ponemos el símbolo de fin aplicamos entonces la prueba de escritorio colocando las variables utilizadas en el diagrama y un espacio para salida la variable e de exponente la variable p de potencia y la salida respectiva ejecutamos cada paso de acuerdo a la simbología empezamos con e que toma el primer valor de 1 el proceso de la potencia 3 elevado a la 1 me da 3 la salida presenta por pantalla el 3 al regresar el contador aumenta su valor a 2 el proceso entonces 3 elevado al cuadrado entonces el proceso me da 9 la salida respectiva en pantalla del valor así mismo regresa el contador aumenta su valor verifica si es el último valor y continúa haciendo el proceso de la potencia el valor sería 27 así mismo lo presenta al regresar aumenta el contador a 4 verifica que no es el último valor sigue entonces el proceso de la potencia 3 elevado a la cuarta hace la salida respectiva y al regresar el contador llega a su valor final y hace su última repetición 3 elevado a la quinta 2 43 y presenta el valor de 2 43 como ya terminó su última ejecución el siguiente símbolo ejecutar es el fin y y y y y